Mami, ¿estás ahí? Sí, mi amor, pasa. ¿Cómo estuvo tu viaje, ma? Muy bien, hijita. ¿Y tú cómo estás? La neta, muy mal, ma. Preocupada porque no encuentro a mi amigo Ñigo por ningún lado. Hace rato estaba conmigo y desapareció. Ya lo busqué en el jardín, en la alberca y no aparece. Tal vez se le presentó algo urgente y se fue sin despedirse de ti. A los jóvenes a veces se les olvidan los buenos modales. Sí, pi, pero... Lo que pasa es que cuando Polita nos llevó las limonadas, se puso a coquetear con él. Grueso, mami. No sabes qué, o sea, estaba descocida. La neta, no la reconocieron. No, Niki, por favor. Polita no es una muchacha descocada. Bueno, yo te juro que pensé que también tenía actualizado su perfil. Pero la vi tan lanzada con Ñigo que nada que ver con la Polita que conocemos. Neta, es más, no dudo que al pobre lo tenga rinconado en alguna habitación, neta. Pero, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Buena onda, mami. Esa chachibel está urgida. Mamá, los tenemos que buscar. Yo no me puedo quedar así. Ayúdame, por favor. No, 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 hijita, no. Yo tengo muchas cosas que hacer como para ponerme a buscar a Polita y a tu amigo. Pero, ¿por qué te portas así, mamá? ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué me puedes hacer un favor cuando te lo pido. Ok. Cero que me influya. Pero después no me vengas a decir que soy tu hija dorada y que shalala, shalala. ¿Me explico por qué no te creo, mamá? Ay. Dudo mucho que Polita se esté portando como dice. ¿Yanmarí? Dile a Guzmán que suba, por favor. Guzmán. ¿Guzmán? Sí, señora. Por favor, ayúdeme a buscar a Íñigo, el amigo de Niki. Ay, solo esto me faltaba. Tener que buscar a ese gachupín. ¿Me escuchó, Guzmán? Sí, señora. Dígame por dónde quiere que empecemos. Por las recámaras. Vamos a la de mi papá. Claro. Gracias. Gracias. ¡Gracias!